Yo te pongo a esta mujer, da en su pinche madre y me da su corazón en morriendo. Los oficiales encontraron corazones en morriendo y siempre muero. Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Mil veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por aquí. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida? ¿Misión? Pues mi patrón no se ha salido de esta. Pero si salgo, yo una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. ¿Por la voz, por Dios o por su noticia? Uno, porque a veces no me he dejado aquí en esta. Dos, por el odio que les tengo. Y tres, pues sí, sigo teniendo necesidad todavía. Que coman mis hijos, que coman a otro lado y mejor mis hijos. Que coman mis perros a otro lado y mejor mis otros. Cuando ocurrió lo de Mónica, ¿estuviste deprimido? ¿Fuiste a esa atención? ¿Tuvieron algo? No me hicieron caso, patrón. Los policías, no ustedes. No me hicieron caso. Se burlaron de mí. Tu mujer se fue con otro cabrón. Ese niño no es tuyo. Ya deja de moverle, güey. Yo era que ya no. Pero no fuiste a atención médica. Estuviste triste y llorando. Te traen momentos de angustia, venimos. Te matamos, creyendo. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo hace. Y yo lo que hago de esto, yo pretendiendo, que como yo no lo fui, nadie lo hace. Y mientras yo sigo aquí en la tierra, pues yo no todavía es lo que yo pueda. Y divirtiéndome de ese daño. Porque a todas las familias de esta chica yo les hablaba. Principalmente vamos a hablar. Me chingué a su hijo, me chingué a su familia. Yo con todo gusto y lo disfruté. Mientras yo esté aquí. Voy a seguir así. ¿Cuánto tiempo pasó, Juan Carlos, de que se fue Mónica a que empezó todo eso? ¿Después has intentado ir a alguna atención psicológica? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Lo que hago está bien, patrón. Porque estoy limpiando el mundo nada más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. ¿Tuviste a guardería, tínder, directo a primaria? Sí. ¿Te aportaron algo en el tínder o la primaria de tu conducta o a aprendizaje? Al momento era dentro de aprendizaje, patrón. ¿Te aprobaste de nuevo? Era dentro de aprendizaje. Pero después de que me caí en la escalera, iba con puro 10. No sé si se inflamó el pinche cerebro o se sabe, pero después de ese momento, perfeccioné la escuela. Pero recién me daban cuenta de cosas que muchos niños no se dan cuenta de esa edad. Y me daban curiosidad. ¿Por qué no sabía? Bueno, en cosas de matemáticas y... Rapidísimo, sin ningún problema. ¿Por qué no acabaste la carrera? No sé, patrón. ¿Tú eres hombre y te gusta ser hombre? Claro. ¿Y solo te gustan las mujeres o te caen los hombres? No, no es muy bien. No, ¿y es cuántas llegaste a tener? Muchísimas, patrón. Dentro de lo que cabe, desde secundaria hasta los 22 años, tuve muchas cosas. Después de los 22 para acá, toda pareja sentimental que yo tenía, terminaba dándole no mal. Mínimos pretextos. ¿Y con cuántas mujeres tuviste relaciones? Muchísimas, patrón. ¿Alguien llegó a abusar de quién? De joven, de niño, de 10 años, una mujer. Mi mamá me encargaba con una mujer para que mi mamá se pudiera irse de puta. Mi mamá me encargaba todos los días con una mujer. Esa mujer me lo equipaba. Esa mujer se subía. Esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagradaban bastante. Oye, a ti está muy rotunda. Mi mamá andaba caliente de puta con otro güey. La veía yo como le alzaban las patas. Cómo le ponían de perro. Escuchaba yo sus ruidos. Y mi papá trabajando Cosa que no me molestaba mucho Mi papá Estuvo de mandirón con ella Mi mamá quería navajearlo, picarlo Acuchillarlo Y yo viendo todo Y cómo defendía mi papá si no podía Pero yo dije No una pinche vieja me falta Jamás ¿Desde qué tal trabajas? Yo me salí en mi casa A los 16 años Tuve trabajos ocasionales No duraba porque era muy inestable Huevón Interesaba Mi esposa La conocí en un bar La saqué yo De una salida Me la chingué en mi cuarto Le pregunté ¿Cuánto va a ser? No La verdad me gusta mucho Que se pase un trato contigo Patrón Me dio un tremendo colar A mí me molestan las mujeres Que cogen con nadie Y no piden dinero Termendamente Estaba yo así De darle la madre a mi propia esposa Antes de que fuera mi esposa Lo que se creía Me hizo la noche Me alivianó Me hizo reír Se parece tanto a ella ¿Y ella cómo se llama? ¿Se parece? ¿Y antes algún señor Problemas legales Con perro Fue muy cuidadoso Patrón Pero una persona Nada más Me agarró con una navaja Aquí en playas Una patrón municipal Andaba yo con navajas Porque yo quería picar A cualquier cabrón Que se me pusiera En frente Me presentaron hacia Betis Llevo mamá Y Pago ¿Practicabas algún deporte? ¿Tenías alguna actividad de ejercicio? Sí señor Practiqué box Practiqué karate Practiqué kickboxing Aquí te han operado Hospitalizado Puesto yeso Nada más de niño Cuando estuve en hospital Durante un mes completo Por la caída que tuve Nada más ¿Solo eso? Sí A ti te platicaron Te dijeron Que perdiste el conocimiento Pero hace el golpe Todo me platicaron Patrón Me platicaron Cómo fue Absolutamente todo El accidente ¿Perdiste el conocimiento? ¿Cómo se fue? Yo caí de dos pisos Volte directamente Con el concreto Y esta tapa Que usted ve aquí Con la exposición Estuve un mes internado Con mis Inyecciones Con mi vacuna Antibetánica Y todo el procedimiento Que debiera de ser Y después de ahí Mucho cuidado Nada más Y usted ve que iba a quedar Más pendejo De lo que estaba Pero no Después Una línea No pasó Y mucho Acá empezaste a consumir Alguna sustancia ¿Y qué fue lo primero? Lo primero fue alcohol ¿A qué edad? 17, 18 años ¿Tu máximo consumo De alcohol En un día ¿Cuánto llegó a hacer? Yo, pues Yo de rancho Escondido Lo que pasa Es que no me hace Absolutamente Nada del rancho Tomo tonal Y al rancho Y Pero no fue la cerveza Me pone Hasta la madre ¿La última vez Que consumiste alcohol Hace cuánto? Hace como 10 meses Casi mismo No tomo No fumo No me drogo Mi sangre Está completamente Lina ¿Alguna vez Sí probaste Alguna sustancia? Sí De morro ¿Qué pasa? Activo Un cigarrillo De marihuana Nada más Nada más de prueba Y de ejército Me dieron a probar Cocaína Eso nada más Una prueba Si quieres Saber lo que Estás combatiendo Voy a ir a probar ¿Ahorita Alguna molestia Que tienes En alguna parte De tu cuerpo? Siempre Me dejé En mi cabeza Nada más Desde la caída ¿No? Y yo siempre Lo he dicho Me molesta Se lo he dicho El patrón También Estos son patrones Nuevos Que todavía no Es un perrito Nuevo Tras el cancel Patrón Eso dije A mi esposa Miles de veces Ese perrito Nuevo Me purga Se lo dije A mi esposa Muchas veces ¿Y siempre ha sido El perro Igual? ¿Ha crecido? ¿Sigue siendo La misma figura? Sí Perdón Pero no estoy Loco Yo lo veo Ahí está Con un sirve Y yo trabajaba Patrón Otra vez Voy a traer Agüita Para mi perrito No, no, no Ni me diga eso Porque aquí Ya estoy bien Pasó un pinche perro Y yo lo acabo de ver No Me molesta Que me traten De decir Güey Porque mi cabeza No No da para eso Me oculté Muchísimos años De la policía Hasta ahorita Que vine a caer Yo vi a ese Quince perro Negro No pasan de decir No me oculto Entonces sería todo Fuente Te agradezco Gracias Y me gusta Mucho Tienes Aquí Estuvo Hasta ahorita Hasta ahorita Nos